Alrededor de 42 organizaciones internacionales, entre ellas empresas de las industrias minera, química, de baterías, automotriz y energética, así como ONGs, formalizaron una alianza para impulsar la transición energética renovable. Para ayudar a las empresas y los gobiernos, la Global Battery Alliance diseñó 10 principios rectores para la creación de una cadena de batería sostenible para 2030, indicó un reporte del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Global Battery Alliance catalizará y acelerará la acción hacia una cadena de valor de batería socialmente responsable, ambientalmente sostenible e innovadora para impulsar la Cuarta Revolución Industrial. Las baterías serán un factor clave en la reducción de la huella de carbono de sectores, como transporte y energía, mediante el uso de vehículos eléctricos y energías renovables. La implementación de los compromisos será de acuerdo a las normas existentes como la Guía de Diligencia de Vida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y las consideraciones económicamente viables para una economía circular y baja en carbono. ¡Gracias!